Un total de 7 viviendas, 350 vehículos y más de 200 hectáreas siniestradas, es el saldo que hasta el momento ha dejado los más de 18 incendios forestales en Acapulco. De acuerdo a las autoridades de protección civil en el municipio, la presente es considerada como una de las temporadas de incendios forestales más agresivas en los últimos 5 años. Ante ello, se hizo el llamado reiterativo a no utilizar el fuego como una herramienta de trabajo, porque en 90% de los casos la quema se sale de control ocasionando afectaciones a la población. En este caso, el incendio de 7 viviendas sin pérdida de vidas humanas, así como 3 corralones incendiados en donde se han perdido más de 350 vehículos. El tema de incendios es un tema que nos está ocupando en estos momentos, por mucho, el aumento de incendios ha sido por mucho mayor que el año pasado. Los incendios forestales no solo han causado daños en Acapulco, Chilpancingo, la ciudad capital, encabeza la lista de municipios más afectados por los incendios. En todo el estado se han presentado 118 siniestros con afectaciones de casi 9 mil hectáreas. Es un año con mucha actividad en cuestión de incendios forestales, mucho mayor que el año pasado. Aún el tema falta, porque falta para que lleguen las lluvias. Yo esperaría dos semanas más, con más trabajo, más intenso el tema de incendios, ya que los campesinos empiezan a preparar sus sierras de cultivo. Así que mucho trabajo en este tema y ojalá que la población no utiliza el fuego como una herramienta de trabajo y ojalá que la población no quemara nuestros bosques y nuestras selvas. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.